Llega la Navidad y como la época más especial del año dijimos hoy hagamos algo especial que ya no sea solo negocios, negocios, dinero, dinero, sino que nos enfocamos en como siendo este un gran año demos algo a alguien que lo necesita. Hoy hemos hecho un formato de Marcas que Impactan donde vamos a ver a alguien en la ciudad de Cuenca que podemos darle un lindo día, comprándole algo lindo de ropa, dándole un nuevo celular, llevándole a comer y abasteciéndole todo a su casa. Hoy en Marcas que Impactan nuestra primera versión de Haz el bien sin mirar a quien. Bueno y hoy les he dicho a un par de amigos oigan acoliten y dijeron dale, ¿dónde? y estamos aquí que se van a presentar cada uno, nombre y que hacen en la vida. Me llamo Fran Vicuña y yo soy psicólogo y hago contenido de motivación y desarrollo personal. Soy Alexa Rodas, estudio comunicación social y actualmente estoy trabajando en redes sociales. Hola soy Cristia Ortega, estudio ingeniería de la producción y creo contenido. Hola soy Juan Cris Peralta, cuencano pero vivo en Estados Unidos y soy gerente de finanzas en Continental. Hola, mi nombre es Lía y soy de Alemania y trabajo como manager de proyectos. Lía es nuestro soporte extranjero el día de hoy. Bueno con mi equipo de producción dijimos a quien acolitamos y realmente hay mucha necesidad de ayuda en Cuenca, en el Ecuador en sí. Pero había una señora que nos vendía melcochas abajo en la cámara de industrias, abajo de nuestra oficina, cuando trabajábamos ahí. Nos propusimos buscarle entonces nos han dicho que está por la sola, no vamos a ver si es que la encontramos. Hola Doña María, le voy a presentar a mis nuevos amigos. La gente que hemos dicho, ya vámonos a darle al goce. Yo le había conocido a Doña María hace tres años en la cámara de industrias. Siempre nos vendía las melcochas, las papas, los chifres y los maní. Con gusto dijimos, vamos a darle un gran día a Doña María. Pero, ¿cómo hacía ahora de la cámara de industrias? Usted está ahora aquí en la Solana. Aquí sabía vender más o menos. Los de la cámara son medio tacaños. Con mi padre yo vendía en esta bajadita. Nos acompaña para darle un gran día hoy. Gracias. Bueno, ahí siempre que vengan por la calle Solano, en Cuenca, un poquito más adelante del Benigno Malo, le van a encontrar a Doña María. Oye, ha venido acompañada, está con guardaespaldas hoy día. Así es. ¿Quién es? Es mi tío. Ah, ¿cómo está? ¿Nos puede acompañar usted también? Doña María, ¿dónde se compra ropa usted? Yo he sabido comprar en Ambata. ¿Y qué quisiera comprarse de ropa? ¿Qué le hace falta? Ropita es lo que teníamos todo, hace chompita de eso. Una parada completa. Sí. Vamos a ver, una parada completa. Doña María, ¿ha venido acá alguna vez? No, nunca, nunca. ¿Y usted es mamá? ¿De cuántos? De cinco. ¿Cuántos años tiene usted? Cinco. Yo. 48 años. ¿Cómo es mamá? Yo soy casi de la edad de Doña María y solo tengo un pulpo. Doña María, ¿con quién vive? Yo vivo con mi papá, con mi mamacito, sí, con mis hijos. Pero yo vivo en Ambato, vengo a hacer trabajar al mes, así vengo y voy a trabajar. ¿Viene todos los días? Aquí tengo cuartito arriendo. Bueno, como primera parada. ¿Quiere subirse? Usted, Don Segundo, ¿había conocido el mall? No. ¿Primera vez que viene también? Primera vez. Bueno, usted también, vamos a darle una parada. Doña María, vamos a dividirnos aquí. Como las mujeres tienen mejor gusto que los hombres, vayan chicas con Doña María. Chicos, vamos con Don Segundo para ver qué podemos hacer. Y ya luego nos vemos en la caja para pagar entre todos. ¿Cuál es su color favorito? Un azulito. ¿Por qué el azul? ¿Es del MLE o qué? Cualquier colita. Elige a usted. Mira, las chicas son fashion stylists. No sé qué es eso, pero nos ayudan a ver la ropa linda. Pero vea usted lo que más le guste que vea. Entonces, vamos a ver. Oiga, Don Segundo, ¿cuál es su color favorito? Celeste. Celeste. Del macará. Pero bueno, hasta calzoncillos hay que ver hoy día. Puta, niñadísima esa chompa, Doña María. Muy bien, ¿ah? Y esta debe ser para la lluvia también, ¿no? Listo, vamos, una camiseta o blusa. Verá, Don Segundo, tiene que ver la que más le guste. Hoy día que salga cachino para ir a dar pinta ahí en la Solana. La llave rojo, Deportivo Cuenca, ya se ve mejor. ¿Sí le gusta esa? Está bien la talla. Puta. Puta belleza, mayonesa. ¿Cómo va ese shopping? ¿Qué tal están las asesoras de compra? ¿Alguna vez había tenido dos buenas asesoras así ayudándole? A tres buenas asesoras. Tenemos que agradecerle a mi amigo José Patricio Ortiz, que normalmente se necesitan autorizaciones. Que dijo, dale, mi gente, denle lo que necesiten, acolitar, estamos para acolitarlos. Hoy estamos aquí en el Coral, acolitando gente. Y además, si nos vamos también al Coral, recién dieron como 150 mil dólares al Deportivo Cuenca. Entonces, hay que acolitar también estas cosas. Bueno, aquí estamos yendo a comprar. El color depende de cómo le va a ir en el año. Rojo es amor, amarillo es dinero. Esto siempre es los secretos de la mente millonaria, capítulo 17. Siempre que les pregunten amor o dinero, digan las dos cosas. Nadie dijo que podemos elegir solo una. Entre amor y dinero, ¿qué quiere? En las dos cosas. Y es la actitud de la haría. Entonces, es uno de cada uno. Están haciendo unos chuzos nuevos para Don Segundo. ¿Qué tal Don Segundo, sus asistentes de compras? ¿Están buenos? Están buenos, señor. ¿Qué color le gusta más? ¿Color bulldog o color gris? ¿Caste beige? Ahí estaría Pepa. Mira, dependiendo del color, es cómo le va a ir el año. Si elige el rojo, es que va a tener amor. Si elige el azul, es que va a abrir un nuevo negocio. Si elige el amarillo, plata. El amor. Me gusta el del amor. Bien, Don Segundo, bien. A ver, Don María se ha tomado muy en serio que el amarillo y los corazones del amor. Está ya arrasando con todo, con esa pijama de Teletuby. Estamos ya, chompita, camiseta, pijama, ropa interior. ¿Listos? Sí, esta es. Pero aquí es lo que más le guste a usted. Si a esta le gusta, le compramos. Pero vea la que más le guste. No que sea linda, que le encante. Esta está bien. El color favorito que dijo. Es el color favorito. El color favorito. Si ven, esta es la técnica. ¿Quién te enseña esa técnica? Mi mami. A mí también me enseña mi mami. Ponen el puño y cierran la media. Justo, el talón ahí con la punta del pie da 100%. ¿Está bien, Don Segundo? Usted dijo hasta aquí, ¿no es cierto? Técnicas ecuatorianas. Otra chompa. ¿Ese es chompa o buzo? Abuso. Abuso. Esa chompa está niñadísima. Este es el éxito. La ropa interior, la ropa interior para la prosperidad en el amor y en el dinero. Y Don Segundo se caga de risa. Y esas son las medias, Doña María. Faltaba un pantalón. Bueno, este es un regalo del equipo y de la empresa Ulpic, que hemos tenido otro gran año y que dijimos, apoyemos. Y nosotros como cobramos a nuestros clientes con Payphone, pasamos de su saldo a la tarjeta y con la tarjeta Payphone ya pagamos en donde quiera que acepten tarjeta. Don Segundo pidió los calzoncillos rojos para el amor. Coja su shopping. Una buen compradora, sí, usted, Don Segundo. La ropa Don Segundo viene de mi amigo Peri, de Estados Unidos. A colita, gracias, amigo. Nico, gracias a ti sigue impactando a la gente, sigue ayudando a gente como Don Segundo, que necesitan el apoyo de nosotros. Y creo que es del colegio, ¿no? Nos enseñaron a ser más para servir mejor y espero que sigamos haciendo eso, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, me acuerdo, nosotros estamos desde los seis años, llevaban a las escuelitas, a eso, y es chévere como ya más viejo, o sea, pasa la tarjeta y compra. Y que es otra circunstancia, ya no es de lo que los papás nos dan, sino que nosotros podemos dar a la sociedad. Y creo que los dos hemos sentido ese dar para recibir que funciona. A ver, Doña María, estos son para ganarse una tele. Doña María, el éxito cuando uno va a participar en una rifa es dejar con buena energía y con el corazón lleno estas cuestiones. Entonces ahí métale uno por uno y con el corazón contento. Bueno, Coral Centro está sorteando televisiones, TCL. Entonces ahí Doña María ya va a tres teles, cuatro teles. Don Segundo, métale con la buena energía. Perfecto. Bueno, shopping navideño, check. Siguiente cuestión es, ya hizo hambre. ¿Cuál es su comida favorita, su restaurante favorito? No, aquí no conozco el que me da. ¿No ha venido nunca a ningún restaurante aquí en Cuenca? No, no. ¿Qué es la comida que más le gusta? Solo en Campito hemos comido todo mezcladito, pero no hay comida en salón. Ahí es donde me dicen que yo soy muy aniñado. O sea, y en Cuenca pueden haber nuestros videos de Tiestos, que es una gran experiencia. Tienen el de Dos Sucres, que es una gran experiencia. Tres de Estrellas, que es una gran experiencia. Pero hay uno que realmente a mí me vuelve loco. Si es que ya usted me decía que le gusta más el arrocito, un seco, una guata. Para mí la mejor guata de Cuenca es de Chico Chino. ¿No has comido Chico Chino? Claro, a las doce de la noche mi papá me levantaba y idos a Chico Chino. No. ¿Ustedes han comido en Chico Chino? Yo no. A ver, eres vegetariano. ¿Vos has comido en Chico Chino? Vos mismo hemos comido y no uno. ¿Cristi ha hecho otra gestión? ¿De quién has hecho la gestión, amiga? La portadora Guima Shoes nos ayudó con estos pares de zapatos, que es de Moleca y Beira Río. A ver, estos son otros zapatos para que ahí esté dándole suela y recorriéndola, solando, vendiendo. Dios todo mismo, vamos adelante, trabajo, salud, la vida. A ver, todos salir adelante sin dejar a nadie atrás. Va a necesitar otro a fondo usted, doña. A ver, eche, vea, pero ¿qué tal están los zapatos? A ver, esto es para cuando tenga un bautizo. ¿Qué tal esta cuestión de venir al centro comercial, al mall, las compras, los asistentes, qué tal estuvieron? Sí, sí, sí. Como lo hemos conocido. Está lindo para conocer. Sí, está bien, gracias. Qué lindo. Bueno, ahora sí vamos a comer rico. Bueno, hemos llegado a mi restaurante favorito. A ver, dije, lo que usted quiera, sin que nadie le esté presionando. A ver, estamos en el Chico Chino. Hay varios chicos chinos en Cuenca, muchos alrededor del terminal terrestre. Este es el Chico Chino del Parque Iberia. Y es como que Chino, Chico Chino de lujo. Vamos a ver qué tal está. Yo no conozco este aún. A ver, quisiera, ¿el pollo bróster con guata o con seco de carne? Con seco de carne. A ver, un pollo bróster con seco de carne. Y usted, un segundo. Dos pollo bróster con seco de carne. Aquí en Chico Chino aceptan Payphone. Entonces, dice, ¿va a pagar con Payphone? Entonces, ella solicitó el pago y a mí me llega. Chico Chino ha solicitado un pago de 54, yo pongo a aceptar. Aquí puedo pagar con mi saldo, con mi visa o mi Mastercard. Tengo mi saldo Payphone, que es de las cosas que yo he cobrado. Que cobré sin comisión y ahora pago sin comisión. Entonces, frito el pollo. Bueno, ahí llegó. ¿Por quién llora? Vea ese plato, don Segundo. ¿Qué tal? ¿Cuáles son sus primeras impresiones a la vista? ¿Qué tal se ve? Sí, está bien. Gracias a la primera vez que vino. ¿Qué tal se ve, don Segundo, la comida? Bueno, ahora la primera vez vamos a... Claro, pero aquí hay secretos. Hay que comer con cuchara. Coman ustedes a que no se les enfría. Pruebe el primer bocado y denos su opinión. ¿Qué tal está la comida? Prueben a que no se enfría. ¿Qué tal ese primer bocado? Está bien. Es decir, bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, bueno, gracias. Está bien. Bueno, bueno, bueno. Sí, está bien. La siguiente parte del paseo es les vamos a llevar a hacer compras de comida. ¿Qué es lo que normalmente compran para tener de comida en su casa? Arrocitos, jedito, avena, aceite, azúcar. ¿Y de carnes? ¿Tienen alguna de esas cosas, carnes? Es poquito porque no tenemos el refri, no tenemos en qué poner, sabe dañar. Ah, no tiene el refri, ahí tenemos el primer problema. Bueno, vamos a ver ahora qué comemos. Oiga, doña María, a ver, usted siempre está en la Solano. Y cuando está en la Solano, ¿qué productos vende? ¿Cuál es el que más vende, el que mejor le sale, el más rico? Papas de chifles. ¿Cuántos vende al día en dólares? ¿Cuántos saca al día? 30 doletras, 35, 30, 25. ¿Eso cuánto le queda a usted? Para mí queda 10, unos 15 doletras. Es decir, que usted está sacando unos 60, 70 a la semana. Sí. 7 por 8, unos 250, 280 al mes. ¿Y de qué gastos tiene? Del agua. ¿Cuánto paga agua? Del agua pago 5, de la luz pago 6, 7 dólares. Del cuarto pago 80 dólares. Ahí ya le queda unos 180 para comidas, transporte y eso. Sí, pero todo ese mundo. Sí, pero bueno. Bueno, antes de llegar a nuestra siguiente parada, ¿quién es mejor, Messi o Ronaldo? Ronaldo. Messi, de largo. ¿Quién debió ganar la final? Francia. Las cosas estuvieron... ¡Muta! Van a media hora peleando. El mejor del mundo es Moisés Caicedo, duela quien le duela. Pero bueno. Vámonos a comprar cositas de comer. Encontramos un problema que le pido disculpas. Yo no había visto, es que no tiene una refrigeradora para guardar carnes y congelados. Entonces vamos a ver ahí cómo nos arreglamos. Pero bueno, aquí vamos al Super Maxi para comprar lindo. ¿Conocen aquí? ¿Ya ha entrado al Super Maxi adentro? No, no he entrado. Vamos, voy a hacerle conocer. Después de una comida tan abundante, normalmente viene la cuchifatiga. La mejor solución cuando uno necesita algo de dulce, tienen en Bogati, una empresa ecuatoriana con más de 200 locales y que acaba de abrir ya su primer local en Colombia, que es el helado de Paila hecho en Imbabura, que además le ponen queso y pidan la mezcla mora con guanábana. ¡Buenazo! ¿Se ha manejado uno de estos? No. A ver si no es camarona. ¡Se ha podido! A ver, aquí tiene arroz y fideos. Vamos, Alexa, vamos, que haga efecto ese cross-in. ¡Llega! ¿Son estos para hacer sopita? Esta es la sopita que hace mamá. ¿Estos de qué son? ¿Para hacer tallarín? ¿Este también? Sí. Perfecto. ¿Quinoa qué? ¿Cómo le prepara? Este se prepara, lavamos y ahí se pone en la ollita igual con el arrozito de sopa ideal. Ah, ¿para hacer sopa? Sí. ¿Va a hacer que ahora usted me haga una clase de cocina a mí? Sí. ¿El atún cuál le gusta? Sí. Los dos atuncitos. A ver, una de las cosas importantes que uno tiene que saber en alimentación, don Segundo y doña María, siempre hay tres cosas que uno debe comer. Sí. Grasas, carbohidratos y proteínas. El gran problema aquí normalmente es el arroz y los fideos son mucho carbohidrato y los ecuatorianos comemos mucho carbohidrato, mucho pan, mucho arroz, muchas harinas. Y tenemos que equilibrar con grasas, que son las grasas naturales, que son las grasas naturales, la mejor y el aguacate. Sí. Vamos a comprar unos aguacatitos. Y también con proteína, que ya le voy a hacer probar la mantequilla de maní y también pruebe el... Ah, y el atún también tiene proteína. De ahí, ¿qué más necesitan granos? Fréjola aún no tenemos. ¿Qué café se toma? Café oro. ¿Cojo nomás? No, café. Este. Ok. Listo. Acá está la avena. ¿Cuál usa de estas? La cuáquer. Sí. Oja, esta es la cuáquer, la de los ecuatorianos. Hay que ver leche también, que la leche tiene proteína. Venga, a ver, verá. Esto me enseñó mi nutricionista, venga, le muestro. Usted ve aquí esta leche, no es que tiene azúcar. Y aquí dice proteína, 8 gramos, es el 16% de lo que uno necesita en el día. Entonces ve que tiene proteína. Proteína es, acuérdense, siempre es grasas, proteínas y carbohidratos. Carbohidratos ya, eso no se preocupe que comemos full. Pero la leche siempre es buena. Aquí está descremada, que no tiene tanta crema. Y también es buena esta otra, en cambio descremada, que no tiene nada de crema. Incluso me parece que esta empresa, los ordeños de empresa tipo B. Ordeño de empresa tipo B certificada y su tapa está hecha con base de azúcar. Entonces cójase sus aguacates. He leído, hay un libro que se llama Poder Sin Límites. Les sugiero ese libro, Poder Sin Límites. Ahí uno aprende lo importante de saber respirar bien. Que uno dice, pero yo sí sé respirar. No es respirar hasta el fondo, aguantar el aire y sacar el eso. Y la otra, lo importante de comer vitaminas. ¿Y dónde están las vitaminas? En las frutas y en las verduras. Entonces hay una discusión. ¿El aguacate es fruta o verdura? Es fruta. Verdura. ¿El aguacate es fruta o verdura, Angelito? Es fruta. ¿Según usted, el aguacate es una fruta o una verdura? Verdura y... ¿Y usted, según, el aguacate es fruta o verdura? Verdura. Yo también creía que era verdura, porque uno dice, la fruta es la que es dulce. Sin embargo, el concepto ha sido, la verdura es cuando es la planta, como el brócoli, que sale del suelo. Y es fruta cuando es algo que sale de la planta. Entonces la naranja y el aguacate terminan siendo frutos, cosas que uno aprende. Caramelos, estoy diciendo. Azúcar. Bondita de caramelo para... Uy, sí, ya está de una. Estaban diciendo que el azúcar es mala, quiere car... No, no, a ver, sí vamos al caramelo. Hay que darse un gustito en la vida también. Pero usted es golosa, doña María. ¿De frutas cuál? Manzanitas. Coja nomás las manzanitas. ¿Qué más necesita? El azúcar, sal y aceite. Azúcar, sal y aceite, vamos a verla. Yo en algún lado vi un TikTok. Era echarle a la Ana Mari Malo, a la nutricionista que nos enseña a los dos a ver cómo es esto. Pero bueno, llévese el aceite que a usted le guste. Uno debe, lo que mi mami me ha dicho es que nunca es bueno poner tanto aceite, pero... ¿Saben para un poquito de arroz, así? Sí, sí. Usted sabe cómo es, yo sí no tengo idea cómo se cocinen. Les sugiero, recién veíamos este Crisal, se mandaron una propaganda buenaza. Dice, ahora queremos auspiciar a la selección del Ecuador. Dice, chutes que son sal y van a decir que estamos salados. Lanzaron una campaña que auspiciaron a todos los contrincantes de Ecuador en las eliminatorias. Entonces, Crisal auspiciaba a Perú, a Brasil, a Argentina. Obviamente, sin que los piden. Entonces, Crisal les alaba a los enemigos del Ecuador. Gran, gran propaganda. Verá, hay este que se llama stevia. Igual, le endulza. Estevia es una planta que se hace... Normalmente tienen mucho en Paraguay, es una planta dulce. Pero usted le pone stevia a su cafecito o a su té. Le hace dulce, pero no es como la azúcar blanca procesada, refinada, que no es tan buena para el cuerpo. Es lo que he leído. Sí, de la chela, nutricionista. También he leído que el azúcar morena es mejor que la blanca. Listo, échale. Gaseosas y esas colas, toma. No. ¿Por qué? Ese tengo, porque tengo gachito y ya no avanzaba a tomar. Ay, ¿el gas le hace daño? Oh. Pero bueno, eso tiene mucha azúcar. Pero le voy a enseñar algo que no tiene tanta azúcar y es bueno. Para mí el éxito es este, que se llama Huaycana. Es de Huayuza. ¿Ha probado la Huayuza? No. Este es la hoja ecuatoriana. Y si ve, esta es la Huaycana Light, que es bajo en sal, no tiene azúcar y no tiene grasa. Esta es buena. Esta también que se pruebe con su familia. Algo que tiene mucha proteína ha sido la mantequilla de maní. ¿Ha probado? No. Esta también le voy a mandar. Este es alta en grasa, bajo en sal y no tiene azúcar. Hay otras que tienen, es mantequilla de maní, pero es alta en azúcar. Esto con pancito es buenazo. Estaba diciendo, ah sí, los caramelos. Aquí hay otra cosa. Esta es una crema de avellana y cacao de nuestro amigo Santiago Peralta. Este es alta en grasa, pero tampoco tiene azúcar. Este es uno de los mejores productos del Ecuador. Esta marca es Pacari. Que ellos, antes en el Ecuador, hacían el cacao y mandaban a Europa, los suizos, a que hagan los chocolates. Este loco de aquí dijo, nada de que los suizos. Yo mismo voy a hacer en Ecuador. Y tiene esto que es buenazo. Esto también con pancito es rico y si le ve, es grasa, pero no tiene azúcar. Entonces, este es bueno también. Y es rico. Es dulce también. ¿Qué sabor de gelatina le gusta? Creza. Póngale la gelatinita. Don Segundo quiere galletas. Don Segundo es goloso. No, él para él sabe, pedirás para Capsito, sabe comer. Goloso, pero Don Segundo. ¿A usted sí le gusta la golosina, Don Segundo? Claro, está bien. A ver, esto sí tiene que enseñarme, ¿no? O sea, sí me han dado tapioca, pero no sé cómo se prepara. ¿Cómo se hace? Se hace unos Capsito, me hicieron una ollita antes que la hierva el agua. Ahí se hace hiervir bien. Una media horita se hace hiervir. ¿Cuál le gusta? Fresa. Solo fresa. Esta es la niña fresa. Ahí está, sabor a fresa. Sí, gracias. Don Segundo, no perdona la galleta. Obviamente, este es un programa de responsabilidad social, en donde siempre tenemos que agradecerle a nuestro auspiciante Shumir. Obviamente, por la coyuntura, no es el momento preciso para decir, ah, tomen esto. Y una de las cosas que Juan Carlos Crespo, cuando empezamos la propaganda, siempre me dijo, esto no es para que estén borrachos. No, esto es un tema de degustación. Ahorita que estamos con un tema de alimentación básica, de ir viendo, el alcohol no es una prioridad, no como una cena navideña, como estuve yo, el viernes estaba hecho bestia, y así me pegué los chagos. Pero siempre hay que ver que tienen el producto premium, que es canuto, y hay otro, que es este, Shumir Bicentenario. Que este es un ron de 58 dólares, buenazo. Ah, y el otro que también está bueno, que es este, el Shumir Tacao. Tacao café y ron canuto. Bueno, bueno, bueno. Acá está el paraíso de las pastas de dientes. Que dicen que este es bueno por la dentadura. Parencias sensibles. Listo. Vamos a ver, desodorante. Estos dos son buenos. Este es de barrita. Le sacan la tapa y... Listo. El cepillo de dientes, según mi odontóloga, Vero Córdoba, hay que cambiar cada tres meses. La otra cosa que les sugiero, esto me enseñó. Normalmente es mejor ver una de cerdas medias o duras, que son las que mejor cambian. Esta dice cerdas medias. Este es medio. Aquí sí le voy a recomendar yo. Yo sí, en esto no escatimo. Familia de luz, mucha suave. El mejor papel higiene. Este es el único que usa churchín. Este también es el que compro yo. Este es buenazo. Muy cómodo. Deja que ustedes ven aquí. Es como que la primera marca de detergente que ingresó al Ecuador. Por eso todos dicen deja. Pero es una marca que está medio diluida. A la larga sigue registrada ahí en el mercado. Lo que uno debe saber es que debe proteger su marca siempre que la esté registrada. Para que los clientes la pidan. Y cuando necesites registrar tu marca, anda a ulpic.com, ingresa al chatbot, pon quiero registrar mi marca, y en cuatro minutos llenas los datos, pagas con transferencia, tarjeta de crédito o bitcoins. ¿De qué sabor va a pedir el lavavajillas? Un de estos. Demora. Pero usted dice, fresa, todo quiere fresa usted. Échele. ¿Qué shampoo usa usted? Un shampoo de... Manzanilla, no más lágrimas. Pregúntele ella qué usa para el pelo. Que usa para el pelo, después. ¿Qué usas vos para lavarse el cabello? A ver, uso Johnson Baby y Sabita. ¿Y usted también come ese Sabital, entonces? ¿Cuál es el Sabital? Este va... Hoy día va a ser al nuevo nivel, Sabital. Échele ese. No olviden las comidas, pero siempre es bueno. Verde, los aguacates que era grasa, la proteína que acuerda, era la mantequilla de maní. ¿Se alcanzará a comer todo solita? No, para soñar huevos. Eh, con los huevos. A sus huevos, ¿qué les gusta de golosina? Ellos saben comer galletas, caramelos, lo que hay. Pero ya sabe qué decirles ahora, que vean el semáforo. Que si está con semáforo en azúcar rojo, decir, cómanse rico, disfruten, pero no todos los días. Sí, ellos son más chiquitas, con mezclanza. La más chica, bien. Y la otra, este también para sus huevos. Me apena no haber hecho yo bien mi investigación, y no saber que Doña María, para darle las proteínas, son carne, pollo y demás cosas, ni siquiera tiene una refrigeradora aún en su casa, que son cosas que debo ver. Otra cosa es el tema del buen sueño, que queremos ver un colchoncito, pero no un colchoncito cualquiera para que se acueste, sino el mejor colchón de tecnología de clase mundial, que es el 0-3 de Colineal. Incluso las telas tienen una tecnología que se comen los ácaros, y que si es que tu pareja se acuesta ahí, ya no te mueve como la paloma, sino que quedas ahí quieto. Que son tecnologías modernas, bien hechas en el Ecuador, que encuentran cualquiera de estas líneas 0-3 en Colineal. Ahora sí vamos a ver que Doña María, yo le dije, ponga lo que usted pueda cargar, ¿sí podrá esto? Muy bien, gracias. Vamos a ver. Y usted da un segundo, ¿sí alcanzará a levantar tantas cosas? Claro. Oiga, no se buble, Doña María. Ahora sí, Doña María va bien sustida. ¿Qué tal ha estado el día hasta hoy? Bien. Bien. Un lindo día. Por Navidad espacial. Bien, lindo paseo. ¿Te has reído con esto? ¿Sin vergüenza? Sí, hemos reído. Hace cagarse de risa. Esa es la actitud, esa es la actitud. Bueno, vamos a dejarles ahora en su casa. Espero que con lo que haya tenido hoy. Gracias, mi padre. Dios mismo le da más fuerza, más apoyo para todos mis compañeros. No sé qué. Y además es una cosa chiquita lo que hemos hecho hoy día. Lo importante es que para usted haya sido algo, que algo le ayude. Gracias, gracias, mi padre. Aquí tiene cinco estibadores para llevar las cosas. Vamos, vamos, mijín. Y tenemos un regalo más. Tengo un buen amigo que es de Xixi Xis. No sé si ha oído Xixi Xis. No, alguna vez dicen Xixi Xis y te dirán Xixi Xis. Son cosas de ir a Majetech a reparar sus pantallas, a comprar los accesorios. Él había dicho, oye, estoy con el negocio bajo, pero no le importó. Y dijo, así no le está yendo bien en ventas, yo le doy un regalo a doña María. Entonces aquí en representación de parte de nuestro amigo Xixi Xis. Queremos el regalo de este celu, de parte de Juanfran Malo de Majetech. Es un gusto para nosotros poderle dar esto y que se pueda comunicar, ya sabe. Nos puede llamar cuando necesite. Esperemos que te sirva mucho. Y muchas gracias, Juanfran. Muchas gracias. Te queremos. Diosito te bendice para todos mis compañeros. Hay buenos días en la vida, doña María, y a la gente buena como a usted le pasan cosas buenas. Gracias, mi padre Dios. Ya gracias por todo este granito de arena que me da. Muchas gracias a todos. Este es un celular que es un smartphone. Ya a sus hijos le han enseñado a ayudar también. Ellos les han enseñado cómo usar. Con esto ya puedes llamarles a ellos para que le vean, que es una belleza. Adicionalmente, con mucho gusto, dos segundos, ya saben. Pero ahorita que ustedes, que es aquí la más cool del barrio, compartir y compartir con la gente de aquí. Siempre creo que es importante. Hay cosas que incluso nos ha pasado el día de hoy en el Parque de la Madre, que es, oiga, yo también quiero, yo también quiero. Y realmente nos dicen, oye, chuta. No hemos solucionado ningún problema de fondo del Ecuador. No es que estamos haciendo algo que cambie vidas. Es un tema súper paliativo. Pero bueno, parte de esto, doña María, sabemos los gastos que adicionalmente tienen. De parte de ULPIC, también aquí dejamos un billete. 100 dolaritos. Y metámoslo todo para que el siguiente año usted esté con nosotros, ayudando a otras personas. Que ya no, diga, ya no necesito ayuda. Yo ya tengo, porque ya estamos adelante. Que metamos para seguir ayudando. Chévere, doña María. A usted. ¿Por qué hacemos esto? Y tomándonos fotos y videos de lo que se ha ayudado. En realidad, más que criticarnos, copiennos. Si es que en el Ecuador, todos tomáramos la iniciativa de lo que tenemos, compartir algo con alguien que tiene menos, creo que este país cambiaría bastante. Y nuestro principal objetivo en la Navidad era inspirar, decir, oye, yo también quiero hacer algo. Y tómense las fotos, hagan videos y sigamos inspirando gente. Eso nos llevará a que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos en un Ecuador pobre y corrupto, Eso sí, van a ser. Van a ser. Nuestra culpa. Nuestra culpa. ¡Eh! Y si quieren seguir viendo contenido importante sobre cosas importantes del Ecuador, aquí les dejamos un par de cosas.